¿Dónde estás Jesús? ¿Cuánto te quiero ver? Aquí en mi corazón siempre está tu lugar No puedo negar cuánto te amo yo Y recordarme aquí es mi felicidad Mi felicidad Te saldrás de ahí y se revierte el puente Ok, sí ya Tenerte a ti Jesús es tenerlo todo aquí Desde aquí hay buenas fotos Besaré mi voz hasta encontrarte Aunque niña soy Debo de amarte con todo el corazón ¿Dónde estás? No sé Sé que te buscaré Corta el lugar Sé que te debo encontrar Ahí donde tú estás Te mando esta canción Camina como así como se muevelo Ahí va mi corazón Y te dice algo más ¿Dónde estás tú? Te amo en tan solo una verdad Sin tu amor Yo no puedo vivir Así me digo Que me lleves a este lugar Celestial ¿Dónde estás tú? No, puede pasar ¿Dónde estás tú? Sí, qué le digo Peor todavía La vuelta es ¿Dónde estás? No sé Sé que te buscaré No importa el lugar Sé que te debo encontrar Ahí donde tú estás Ahí donde tú estás Te mando esta canción Ahí va mi corazón Que te dice algo más ¿Dónde estás Jesús? Te amo en tan solo una verdad Sin tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Más bien te digo Que me lleves a este lugar Celestial ¿Dónde estás Jesús? Te amo en tan solo una verdad Sin tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Más bien te digo Que me lleves a este lugar Celestial Que me lleves a este lugar Celestial Que me lleves a este lugar Celestial Si te vas muy arrimado a la pared Como que no disfrutas Las vistas que hay Desde abajo Así que me lleves a disfrutar Las vistas Así que no puedo ir a la rada Al tener datos suficientes Quizás no tengo que aceptar Que poco he dado tiempo Para hablar contigo No entiendes No entiendes un momento aquí No tengo tanto que decir Que no me daba cuenta Cuanto yo te amo Si lo sé Si lo sé Eres todo para mí Si lo sé Te lastima El corazón ¿A dónde iré? Si fuera de ti No hay otro lugar En donde tu amor Y tu espíritu Me puedan alcanzar ¿A dónde iré? Si fuera de ti No hay otro lugar En donde tu amor Y tu espíritu Me puedan alcanzar Y me adornar Y me adornaré A dónde iré A dónde iré A dónde iré Me sorprendió la vida Y no sabía qué decir Para expresar deseo Cuanto yo te amo Si lo sé Eres todo para mí Si lo sé Te lastima El corazón ¿A dónde iré? Si fuera de ti No hay otro lugar En donde tu amor Y tu espíritu Me puedan alcanzar ¿A dónde iré? Si fuera de ti No hay otro lugar En donde tu amor Y tu espíritu Me puedan alcanzar Y me adornar Y me adornaré Y me adornaré Señor Y me adornaré 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 Lléname de tu cariño Y me adornaré Y me adornaré Y me adornaré Espero tú Y me adornaré Y me adornaré Y me adornaré Si te siento Esposa de suerte Oca plana Que tú tienes Preparado Para mí Quiero luchar Hasta llegar Al final Y estar contigo Allá en el cielo Quiero volar Voy a caer Aquella ciudad Y estar contigo Es lo que anhelo Este es un cañón Literalmente Esto es un cañón Imagínate Imagínate Que profundidad Tendrá eso Mírala El desnivel Ese desnivel Que va hacia abajo Así va Así va Hasta que se une Con el otro pelagón Que viene abajo Cuánto habrá De profundidad Para que se une Con el otro pelagón Ahora Cienta 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 No queremos A la persona Si aún no se le hace Puedes Señor Aceptan tus caminos Grande es tu amor Lléname de tu cariño Pienso en ti Vela por mí Jesús Jesús Abrázame Y enséñame A ser de infierno Quiero crecer En tus brazos Señor Y darte lo mejor De mi vida De que servirte es muy duro Espero que nunca me abandones Quiero apartarme de las fuerzas del mal Y nunca ser testigo de ella Permíteme llegar a este sueño Señor Que tengo de corona en mi vida Gracias por vencerlo por enviarme A ser hija de estos padres Que solo me hablan de ti Dime si eso es cosa de suerte O son planes que tú tienes preparados para mí Quiero luchar hasta llegar al final Y estar contigo Y estar contigo allá en el cielo Quiero volar Aquella ciudad Y estar contigo es lo que ameo Gracias por vencerlo por enviarme A ser hija de estos padres Que solo me hablan de ti Dime si eso es cosa de suerte O son planes que tú tienes preparados para mí Quiero luchar hasta llegar al final Y estar contigo allá en el cielo Quiero volar Aquella ciudad Y estar contigo es lo que anhelo Quiero luchar hasta llegar al final Y estar contigo allá en el cielo Quiero volar Aquella ciudad Y estar contigo es lo que anhelo Se ve, sí, rico La calle La calle La calle Temible De terror Estos son los Los Dios es mi vida, Dios es mi amor Dios es mi alegría, Dios es mi amor Dios es mi alegría, Dios es mi amor Nunca lo dejaré, siempre lo amaré Dios es mi amor Dios es mi amor Dios es mi amor Dios es mi alegría, Dios es mi amor Nunca lo dejaré, siempre lo haré Dios es mi amor 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 Dios es mi alegría, Dios es mi amor 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 fiel, porque él es mi amigo fiel.